Buenas noticias. Buenas noticias y además muy necesarias en este caso, Juan Carlos. Ahora, el personal de la Fiscalía General del Estado está capacitado para brindar una atención adecuada a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Vea de lo que se trata. Psicólogos y psiquiatras del Instituto Nacional de Psiquiatría impartieron cursos de atención hacia mujeres víctimas de la violencia para personal de la Fiscalía General del Estado. Abordaron temas de actualidad como intervención en crisis y atención a víctimas con perfiles psiquiátricos. El objetivo es que servidores públicos de la institución garanticen el acceso a la justicia en asuntos de violencia contra las mujeres, dando prioridad a la equidad de género. Les compartieron entrenamiento y herramientas psicológicas que les permitirán mejorar su desempeño en la atención cotidiana de las víctimas. Comprender las consecuencias en la salud física y mental de las víctimas, concientiza al personal a dar una atención más sensible y capacitada. La capacitación estuvo dirigida a psicólogos, peritos, agentes del Ministerio Público, agentes estatales de investigación y personal administrativo. Imagen Noticias Puebla.